La pregunta que hace Jesús en el Evangelio de este día es una pregunta que la llevamos en el fondo grabadas todos en el corazón y se asemeja mucho a la que comentábamos ayer, esta pregunta de quién dice la gente que soy yo o quién es Jesús para mí o que yo pregunte, Jesús, ¿quién eres tú? En definitiva, lo que cambia es el interlocutor. La pregunta siempre es la misma, es la fascinación del hombre frente al misterio de Dios, frente al misterio de Jesucristo. Por eso, queridos hermanos, yo os animo a que nos hagamos muchísimas veces la misma pregunta o que nos dejemos interrogar por el mismo Jesucristo, como interroga a la gente de su tiempo y como nos sigue interrogando a nosotros. ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? ¿Quién dice la gente que es el Hijo de Dios? ¿Quién dices tú que soy yo? Le pregunta a los apóstoles. ¿Y quién decimos, cada uno de nosotros esta mañana, quién decimos nosotros que es Jesucristo, el Hijo de Dios? Pues, porque si él es el Mesías, el Hijo del Dios vivo, se hacen carne y vida esas famosísimas palabras que a mí siempre me han impactado tanto de la conversión de Carlos de Foucault, ahora ya San Carlos de Foucault. Cuando dice que entra en una iglesia y siente la conversión, se da cuenta del amor de Dios y dice cuando me di cuenta que había un Dios que me amaba, comprendí que ya sólo podía vivir para él. Cuando yo me he dado cuenta quién es Jesucristo, comprendo que sólo puedo vivir para él. Jesucristo es, para mí, aquel por quien yo quiero vivir. Porque es el único que me ha amado hasta el extremo, es el único que ha entregado la vida por mí, es el único que ha perdido la vida para que yo, con la vida que él ha perdido, con su vida, pueda vivir para siempre, pueda vivir eternamente, pueda tener ya en mí, aquí y ahora, vida eterna. Por eso, queridos hermanos, qué maravilla es descubrir en Jesucristo, el Hijo de Dios, descubrir la persona viva que ha dado sentido a mi vida. Tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo. Es decir, tú eres aquel por quien yo quiero vivir, el que da sentido a mi vida. Si yo no te hubiera conocido, si yo no hubiera conocido tu amor, mi vida carecería totalmente de sentido. No tendría sentido la vida. Por eso, la pregunta que hace Jesús hoy va al corazón del hombre. Tú, ¿quién dices que soy yo? Pero no te estoy haciendo una pregunta de catecismo. Esto no es un examen de cristología. Esta es una pregunta que tiene que tocar tu vida y tu corazón. Si eres capaz de reconocer en mí al Señor de tu vida, aquel que ha venido a reorientarlo todo, el que te ha perdonado, el que te ha reconciliado, el que ha llenado tu vida de luz, el que te ha mostrado un nuevo camino, camino que es el mismo, el que te ha enseñado a caminar por la verdad de la vida. Mirad, cuando uno descubre quién es Jesucristo, su vida cobra un sentido radicalmente diferente. Es verdad, curiosamente, que no sólo en aquel tiempo, sino para muchos hombres de hoy, Jesús es sólo un profeta. Un profeta más en el Panteón, en el Olimpo de sus muchos dioses, todos ellos, en el fondo, irrelevantes y todos ellos, en el fondo, carentes de sentido. Pero si Él es el único Señor, si Él es el Rey de Reyes y el Señor de señores en mi vida, entonces todo cobra una dimensión y un sentido completamente diferente. Mirad, queridos amigos, queridos hermanos, la maravilla de la Palabra de Dios es esta, descubrir en Jesucristo, el Hijo del Dios vivo, aquel en quien nosotros damos un nuevo rumbo, un radical sentido diferente a nuestra vida. Por eso, si la vida es Cristo y una ganancia el morir, quiere decir que hemos descubierto en Él a la persona que da sentido a nuestra existencia. Benditos nosotros, queridos amigos, queridos hermanos, si somos capaces de descubrir en Jesucristo aquel que ha tomado las riendas de mi existencia. Por eso, cada mañana es, Señor, ¿qué quieres de mí? ¿Qué diseño tienes para mi camino? ¿Qué quieres en esta jornada? Que no sé si es la última o la penúltima, o si me quedan muchas o si me quedan pocas. Pero sé que las oportunidades que me quedan, los días que me quedan, la vida que me queda, la quiero vivir junto a ti. Yo os decía que es verdad que para muchos es Elías, o Isaías, o Jeremías, o uno de los profetas. Mientras él sea uno más, su opinión, en el fondo, es tan válida como la del siguiente. Pero si él es el Mesías, el Hijo del Dios vivo, el que tenía que venir al mundo, ya para siempre todo será radicalmente diverso. Y eso lo tenemos que vivir, lo tenemos que experimentar cada uno en nuestra propia vida. Tenemos que pararnos en el itinerario, en la vorágine de la vida de cada día, y pararme a pensar, pero yo, ¿cómo estoy viviendo? ¿Para quién estoy viviendo? ¿Qué vida estoy comunicando a mis hijos? ¿Qué vida estoy comunicando a los demás? ¿Hasta qué punto soy testigo de aquello a lo que creo? ¿Qué credibilidad tiene mi vida? ¿Qué credibilidad tiene mi existencia? De verdad estoy convencido de que la vida cristiana consiste en permitir a Jesucristo que venga a vivir dentro de mí, y que lo vaya transformando todo, y que Él sea el que tome la iniciativa de mis pensamientos, de mis palabras, de mis decisiones, el que vaya guiando mi existencia por sendas de vida nueva. Pues mirad, si nosotros vivimos así, es el testimonio que nos da la Santísima Virgen María, que nos han dado los grandes santos y los grandes testigos de todos los tiempos, son vidas maravillosas, vidas vividas para Cristo Jesús. La vida cristiana, por lo tanto, consiste en irse dejando hacer. Cuanto más hace Dios, y menos hago yo, cuando yo solamente soy respuesta a su iniciativa, colaborador en su obra, no instrumento, yo no soy un pincel en manos del pintor, porque el pincel no se entera, ni participa de la belleza de la obra que pinta el pintor. Yo soy colaborador, el colaborador es una persona que no tiene la iniciativa, pero trabaja con otra, pero participa de los pensamientos, de los deseos, de los proyectos, del artista, del protagonista. Y el protagonista es Dios, yo soy su colaborador. Pero no soy un instrumento que es fácilmente sustituido, este pincel ya no me sirve, y ahora cojo un pincel diferente. No, se trata más bien de dejar a Jesucristo tomar las riendas de mi vida y estar atento a cómo quiere él que yo colabore con él. ¿Me quiere en esta selva en Sudán? Pues aquí estoy, en esta selva en Sudán, pero si mañana me necesita por las calles de otra ciudad o en cualquier otro lugar, Señor, donde tú me necesites. Yo estoy aquí para colaborar contigo. En eso consiste la obediencia, una obediencia que se cuaja a través de nuestra obediencia a la Iglesia. ¿Quién dice la gente que es el Hijo de Dios? Yo digo que tú eres aquel que ha dado sentido a mi vida, aquel por quien vale la pena vivir y morir. Y un aspecto, quizá, el que más nos cuesta es el anuncio de su pasión. Mucha gente está dispuesta, muchos de nosotros estamos dispuestos a trabajar y a trabajar arduamente por Cristo. Pero yo, de verdad, estoy dispuesto a sufrir. El Hijo del Hombre tiene que sufrir. Y es el discurso que más nos cuesta escuchar. Porque Jesucristo es el que viene a dar valor y sentido a mis sufrimientos. Hay mucha gente que, a lo mejor, no es capaz de grandes obras. Pero si mi mayor colaboración es haber sufrido junto a Cristo, haber unido mis dolores, mis penas, mis sufrimientos a la pasión del Señor, entonces mi vida es valiosísima. La vida de los enfermos, la vida de los que sufren, la vida de los que están angustiados, la vida de aquellos que unen su pequeña cruz a la cruz gigantesca, universal de Jesucristo, esos son los que están transformando el mundo. Hacer muchas cosas por Cristo tiene su valor. Pero haber sufrido junto a Cristo, haber estado clavado como el buen ladrón, aunque fuesen diez minutos al lado de Jesucristo, eso es para abrir las puertas del reino de los cielos. Yo os pido, queridos hermanos, que si de verdad Jesucristo es el centro de mi vida, no desaprovechemos las oportunidades de tomar sobre nuestros hombros un pedacito de la cruz del Señor. Me decía una vez algo precioso la fundadora de las Madres Soblatas, las Hermanas Soblatas de Cristo Sacerdote, esta comunidad contemplativa a la que tengo tantísimo cariño y admiración, porque su vida entera está consagrada, ofrecida, pro eclesia, por ellos y por la Iglesia, refiriéndose fundamentalmente a los sacerdotes, pero por supuesto también por la Iglesia Universal. Me decía una cosa preciosa la Madre María del Carmen, que bueno, cuya vida ya está en proceso de canonización y un gran testigo y una gran santa de la Iglesia Española para la Iglesia Universal. Me decía una vez en la reja del locutorio de su Casa General en Madrid, Padre, yo muchas veces le pido al Señor que me dé un poquito más de cruz de la que me toca, por si alguna de mis hermanas falla en generosidad, que pueda poner yo lo que le falta a ella. Me parece una cosa tan preciosa que haya gente que entienda así la vida. Señor, dame un poco más de cruz por todos aquellos quienes caminan con tacañería en la vida cristiana. A veces somos tacaños en el amor, a veces somos tacaños en la entrega, a veces somos tacaños en darnos a los demás. Por eso, queridos amigos, queridos hermanos, que la vida cristiana sea una magnífica oportunidad para vivir en serio el misterio de la cruz. Yo no sé si todos vais a ser misioneros, no sé si todos vais a evangelizar por países lejanos, no sé si todos vais a ser famosísimos predicadores, pero sí os puedo asegurar que si algo nos tiene asegurada la vida, que si algo nos ha prometido Jesucristo, es que a todos se nos ha asignado nuestra cuota de cruz. tú y yo, a estas alturas de nuestra vida, si decimos que tú eres el hijo del Dios vivo el que tenía que venir al mundo, tú y yo estamos llevando con generosidad o con tacañería la cuota de cruz que nos ha tocado para hacer crecer el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, hacia la plenitud de Cristo el Señor. Puedo ser más generoso, puedo dar más de mí, puedo decirle al Señor, mira, dame espaldas anchas, dame más fuerzas y dame la cruz que tú quieras que yo lleve para ayudar a la redención del mundo, para colaborar contigo en la salvación del mundo. Las grandes obras sólo valen lo que tienen de cruz. La cruz es la raíz, es el árbol, es el cimiento, es la savia que da vida, que da valor, que da razón de ser a todas nuestras obras. Queridos amigos, queridos hermanos, y tú, ¿quién dices que soy yo? Tú eres el hijo del Dios vivo, el que tenía que venir al mundo. Pues si eso es lo que yo soy para ti, ayúdame con todo tu amor, a llevar la cruz.